hola y bienvenidos a su canal best learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza en estas fiestas de fin de año te damos dos opciones de regalo con una técnica fácil de hacer decoupage en velas y jabones y necesitas lo siguiente servilletas con diseño o decorativas navideñas cantidad necesaria jabones y velas blancos o cremas cola sintética pincel agua tijera plancha o secadora de cabello bolsa celofán tul cintas atinadas u organza navideña anímate te van a encantar hoy te voy a dar dos opciones de regalos muy fáciles de hacer conseguir jabones y velas y a la vez servilletas con diseño motivos navideños y lo que vamos a hacer primero son los jabones por lo general yo les recomiendo que para realizar esta técnica consigan jabones en color blanco o en color crema ya que vamos a emplear las servilletas de papel y las servilletas de papel tienen tres capas una de ellas es donde viene el diseño y en las otras dos son en color blanco y para realizar esta técnica lo que tenemos que hacer es solamente vamos a emplear la capa que tiene el diseño nada más y retiramos las otras dos capas como lo que yo voy a hacer en este momento desprendemos la primera capa y las otras dos capas de papel blanco las reservamos y al momento de retirar como ven queda traslúcido en esta técnica de decoupage en jabones les recomiendo que cuando elijan sus servilletas tengan diseños pequeños como en este caso que yo tengo una familia de duendes tengo arbolitos estrellitas regalos ya que nuestra base es de un tamaño pequeño y no nos serviría emplear servilletas con diseños mucho más grandes lo que vamos a hacer es lo siguiente ya que tengo aquí ya he desprendido la primera capa voy a seleccionar el diseño que voy a aplicar en mi jabón lo voy a recortar así acá lo he recortado lo que voy a hacer es ahora seguir un poco el contorno de mi figura al momento de cortar voy girando en servilleta para que mi corte de papel quede más prolijo y no quede dentado es una forma muy buena de cortar y así va a quedar nuestra figura que vamos a aplicar en nuestro jabón tenemos acá nuestro jabón por lo general los jabones siempre tienen la marca impresa en la parte superior pero con la ayuda de una cuchara lo que vamos a hacer es suavizar esa marca nada más es esto lo que tiene que hacer es una presión suave lo que tenemos que hacer es que quede lisa para poder aplicar nuestra servilleta y así es queda y hemos borrado la marca del jabón para aplicar las servilletas se utiliza cola sintética que es una cola escolar no es tóxica y es al agua en el caso de que su cola sintética venga muy densa muy espesa les recomiendo que las combinen con agua una cucharadita o una cucharada de cola sintética por una cucharada también de agua en este caso yo no lo voy a mezclar ya que mi cola ha venido líquida y es lo voy a aplicar directamente con la ayuda de un pincel aplico sobre el jabón luego ubico mi servilleta el diseño de mi servilleta hace y luego con cola sintética y mi pincel voy esparciendo del centro hacia afuera suavemente para terminar de pegar mi diseño sobre mi jabón y así es como queda nuestra primera mano de nuestra cola sintética aplicada en nuestra servilleta sobre nuestro jabón acá tengo otro elemento que también he seleccionado de mi servilleta aparte de la familia hay este árbol que también me gustó muchísimo lo voy a aplicar acá a un costado luego del centro hacia afuera sobre mi diseño ahora esto lo dejamos secar y aplicamos una segunda mano se recomienda dos manos pero no tenga ningún problema porque esto no es tóxico al momento de ustedes de utilizarlo ya que es un pegamento al agua y el papel se va a desprender fácilmente y ustedes pueden utilizar el jabón o también lo pueden utilizar como aromatizador y decora también sus baños ahora vamos a aplicar una segunda capa y así es como va a quedar nuestro jabón con servilletas navideñas que es un regalo muy sencillo de hacer y realmente uno puede regalar a todas las personas que uno quiere en estas fiestas de fin de año ahora el siguiente paso les voy a enseñar cómo lo voy a presentar yo aquí en el terminado mientras vamos esperando que esto seque les voy a explicar cómo lo he presentado yo he utilizado tul cintas de organza en color rojo hay cintas navideñas también ustedes también lo pueden elegir acá tenía un cordón dorado una bolsa de celofán para envolver nuestro jabón y el tul que lo corté en forma circular con ondas lo que hice fue ubicar mi jabón dentro de la bolsa y luego lo cubrí con el tul y le amarré un lazo en cinta de organza en color rojo y cordón dorado es así como yo lo estoy presentando ya que yo quiero que se luzca el diseño de mi servilleta ustedes pueden reemplazar la cinta de organza por otro tipo de color de cinta o con también con diseño navideño esta es una opción muy bonita y muy sencilla de hacer y lo pueden hacer con la ayuda de los pequeños de la casa para nuestra segunda opción de regalos vamos a hacer ahora nuestras velas con decoupage y servilletas navideñas lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes pueden elegir el modelo de vela que a ustedes más les agrade ahora hay diferentes opciones en el mercado al igual que el también tamaños yo tengo estas tubulares y aquí tengo una redonda también en color crema yo les recomiendo que utilicen blancas o en color crema para que sus diseños luzcan ya que las servilletas con diseño vienen tres capas una con diseño y las otras dos en papel blanco y siempre hay que retirarlas para poder realizar esta técnica y la primera capa queda traslúcida es por ello que siempre se recomienda que nuestras velas sean blancas o cremas para continuar con el diseño de mis regalos he elegido también esta servilleta de una familia de duendes las he recortado siguiendo la figura que es de cada una de ellas acá está la familia acá está el arbolito y a la vez en la servilleta tiene estas cenefas en color rojo y en color verde y estas con regalos yo he seleccionado esta en color rojo que la voy a usar para el contorno de mi vela yo les recomiendo que ustedes empleen servilletas que tengan diferentes diseños para que funcionen sobre la base que ustedes vayan a seleccionar o elegir para sus regalos ahora vamos a aplicar lo que vamos a hacer primero es yo voy a tener dos frentes en mi vela por eso que he elegido dos figuras de la familia que van a ir así y en el centro voy a colocar los árboles de navidad esa va a ser mi composición yo les recomiendo que ustedes también hagan lo mismo seleccionen los elementos que van a adornar tanto sus velas como anteriormente realizamos también nuestros jabones y luego en la parte inferior voy a colocar esta cenefa que también la he recortado de la servilleta voy a ubicar primero mi cenefa y luego los demás elementos cola sintética un pincel directamente lo aplico sobre mi vela esparcimos bien el pegamento y pegamos esto es para fijar a nuestra base ya tenemos toda nuestra base que ya hemos pegado nuestra cenefa ahora vamos a colocar la familia acá solamente se aplica la cola sintética en la base nada más en la superficie en que es la vela y así es como va a quedar nuestra vela al que le hemos colocado nuestra servilleta de papel el siguiente paso es pasarle la plancha en caso ustedes no utilicen la plancha pueden también emplear el secador de cabello ambas fuentes de calor funcionan para esta técnica de decoupage sobre vela ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo tengo acá mi plancha pero en temperatura mínima o sea ustedes no la van a poner la plancha en temperatura máxima porque empiezan a derretir su vela acá tengo la vela esto siempre lo tiene que hacer un adulto los niños lo pueden ayudar a pegar las velas la servilleta sobre la vela pero ya el adulto se encarga de pasar la plancha sobre la vela lo que vamos a hacer es lo siguiente van aplicando así de forma suave y circular no fuerte porque puede desprender la servilleta lo que va a hacer la plancha es que fusione la servilleta y quede en la vela suave eso es lo que van haciendo suavemente nomás y son pasadas rápidas no es que se van a quedar ahí un rato o no porque van a empezar a derretir su superficie así así es pueden ver ahí cómo va fundiéndose la servilleta sobre nuestra vela ahora voy a pasar un poco sobre la familia para que ustedes vean también a realizar esta técnica da la impresión de que las velas fueran pintadas con movimientos suaves cuando coloquen la plancha sobre la vela ya que la servilleta es un material muy delicado puede desprenderse el calor de la plancha hace que se funda nuestra servilleta sobre nuestra vela y da la impresión que nuestras velas estuvieran pintadas esta es una técnica fácil anímense a realizarla sencillísima ahora lo yo les recomiendo si ustedes desean la pueden también presentar como regalo o también para decorar algún ambiente de su hogar pueden emplear bolsa de celofán tulle para que se pueda traslucir o notar el diseño que ustedes hayan aplicado sobre sus velas también adicional a sus velas los pueden complementar con algún soporte ya sea de vidrio o de cristal en color transparente o de color que acompañe para que ustedes puedan ubicar sus velas y que puedan lucir en estas fiestas de fin de año aquí las tengo en forma circular las tengo en un plato recto acá las tengo sobre gemas en color verde aquí es una flor de loto son ideas ustedes las pueden tomar para que puedan complementar sus velas navideñas ya la ves acá también tenemos nuestro jabón que en ambos en ambos productos hemos aplicado la técnica de coupage de servilletas navideñas sobre estos así que anímense agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales mándenos comentarios sugerencias muchísimas gracias 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 por ver el video.